...Sordóñez, quien ha estado cubriendo la reunión convocada por el presidente de la República, el ministro de Seguridad, y en la que han participado también miembros de la Liga Nacional y de los cuatro principales equipos de la Liga. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. El saludo para todos los que nos acompañan en Fútbol a Fondo. Así es, desde tempranas horas de este día, como ya se había anunciado ayer, se iba a desarrollar una reunión vinculada a este tema de la falta de seguridad en los estadios y que ha provocado, bueno, todos los incidentes que ustedes ya conocen. Vamos a empezar hablando del tema deportivo, porque, bueno, es el que ha llevado a esta reunión lo que ha pasado con los aficionados, la pérdida de las vidas humanas en las afueras del Estado Nacional y el bus del Motagua que ha sido agredido el día sábado. ¿Qué ha dicho el presidente de la Liga y qué ha dicho el señor Fada Bufele, uno de los presidentes de la Liga de España, sobre las conclusiones que se dieron al finalizar esta reunión? Prácticamente la jornada va tal como está establecida, con la excepción de que el juego, el clásico Maratón España, perdón, se va a dar a cabo en el Estadio Olímpico. Con la curiosidad y la salvedad de que también el España comparte recíproca, lo va a hacer ese mismo clásico, cuando le toca a la España jugar de local, lo vamos a hacer en el mismo escenario deportivo. Nos hemos comprometido a jugar todos nuestros partidos de alto riesgo en el Estadio Olímpico, así que el presidente ha dicho que al no poderse jugar en el Estadio Yankel, pues que se pueda jugar en el Estadio Olímpico, y yo creo que eso no va a haber ningún problema en nuestra parte, nosotros queremos jugar el próximo sábado, no hay ninguna situación como para que se suspenda el partido, el Real España quiere jugar el partido, así que se tiene que jugar. Esto era en el aspecto futbolístico, porque se había hablado de la suspensión de algunos partidos, del tema de la suspensión del Yankel Rosenthal, ha sido una determinación puntual de los encargados de la seguridad. Ya el Ministerio de Seguridad ha dado una ordenanza del cierre del Estadio Yankel Rosenthal, y por eso ha habido un acuerdo, ya lo decía el presidente de la Liga Nacional, de que este partido se juegue en el Estadio Olímpico, y así otros partidos de alto riesgo. ¿Quién va a determinar eso? Lo va a determinar la Comisión de Seguridad, que se va a encargar semana a semana de ir determinando ciertos aspectos que ya iremos mencionando. Los equipos involucrados en el incidente del sábado, también han estado en esta reunión, los presidentes representados por sus presidentes, en el caso de Motagua o Don Edi Atala, y en el caso del Olimpio estuvo Sebastián Pastor. Escuchemos lo que han dicho. Esta vez, pues, fuimos atacados, y definitivamente no nos podíamos presentar al partido, porque no había las condiciones para poder hacerlo. Hubo un momento bastante dramático en ese momento, y hubo jugadores lesionados, por lo tanto, pues, no era lógico que el equipo se presentara, porque en realidad es que no pudo ni llegar siquiera al estadio. Todos tenemos una cuota de responsabilidad, y todos tenemos que aportar soluciones a este problema. De forma tal que esta es una oportunidad más para poder buscar soluciones, para generar paz y convivencia, y para que la gente regrese a los estadios. En base a esta línea de pensamiento establecida en el cierre de esta entrevista, se desarrolló la reunión, donde, lógicamente, el tema principal está vinculado a la seguridad en los estadios. Yair Molina, el subcomisionado de la Policía Nacional, nos ha orientado, nos ha puesto en perspectiva de lo que viene ahora, después de esta reunión. Y hoy por hoy, pues, ya se dieron plazos, les repito, en 15 días va a estar lista la reglamentación para poderla revisar por parte de los equipos, y es muy probable que en un mes esa reglamentación ya esté publicada en la Gaceta, esa es una medida que se está haciendo ya de inmediato. La identificación de las barras también es una medida que se está dando de inmediatez para poder depurar las mismas y que estas no estén infiltradas por Mara Cepandía. Cada jornada, pues, tenemos que ir identificando aquellos encuentros deportivos que son de alto río para que la afición poco a poco vaya llegando. Yo creo que pretendemos que en un mediano plazo la afición va a ir agarrando confianza y va a regresar a los estadios. Juegan un rol muy importante, se les está dando toda la autoridad y todo el apoyo necesario para que tomen las mejores decisiones a corto, mediano y largo plazo. Aquí ya se ha establecido un contexto de las medidas que se van a tomar y que, bueno, han surgido de una plática, de una reunión que se ha establecido entre todas las partes involucradas. Por un lado, la Presidencia de la República, el Ministerio de Seguridad, por el otro, la gente de COPECO, bomberos, representantes de la Liga Nacional, representantes de FENAFUT, de Segunda División, incluso de la prensa deportiva. ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales se va a empezar a realizar este trabajo? Aquí lo vamos a compartir. Vamos a mencionarlo de manera puntual y ya hablábamos de las medidas que se van a ir tomando. Primero, quizás el punto más importante en esta determinación, que es, bueno, ya el que ya está en efecto, que es la inhabilitación temporal para los partidos de alto riesgo del Estadio Nacional. Eso ya está establecido de esa manera. Luego, el segundo, y quizás también por el tema de la relevancia, el censo de todos los miembros de las barras organizadas de los equipos. Miren qué importante esto, poder saber quiénes son, tenerlos ya mapeados, como se dice, y poder determinar a quién se le puede dar el acceso, a quién no, a quién se le va a prohibir la entrada a los estadios. Eso va a ser una siguiente etapa. La instalación de cámaras de seguridad. Usar la tecnología. Hoy existe una serie de herramientas tecnológicas que se pueden utilizar para reconocer a los aficionados. El tema de sensores biométricos. Hay una infinidad de elementos tecnológicos que se pueden aplicar. Y aquí se habla de manera puntual de la instalación de cámaras de seguridad dentro y fuera de los estadios. La instalación de sillas enumeradas en los estadios. Bueno, hay que empezar primero para poner sillas, ¿verdad? Porque hay estadios donde no hay sillas en el fútbol hondureño. Después, establecer un centro de mando operacional de la Policía Nacional y el mejoramiento de la infraestructura en los estadios. Por aquí pasa un segundo factor y es el que el estadio Yankel Rosenthal ha sido cerrado, ¿verdad? En este momento por esta situación. ¿Por qué? Porque no reúnen las condiciones mínimas para que se desarrolle un partido de fútbol. Y ha habido una ordenanza directa con el tema del partido entre el Maratón y el equipo Real España. Por eso, este fin de semana ese juego se va a jugar en el estadio Olímpico. El otro detalle que me parece interesante es que esta comisión de la cual ya se habló y que ya les vamos a compartir quiénes son los integrantes va a ir estableciendo semana a semana de acuerdo a ese factor que hablábamos si un partido es de alto riesgo o no cómo se deberá jugar, dónde se deberá jugar y qué medidas se van a establecer. Juan Carlos, este es más o menos el panorama ¿verdad? de esta primera reunión lógicamente ya se estableció una comisión que ya la vamos a conocer pero este es el primer punto de partida en el tema de seguridad y lo que vendrá para los partidos de la Liga Nacional. Muy bien, Carlos. Varias conclusiones, ¿no? Varias preguntas. Orlando también estuvo en la comisión y vamos a poder... Sí, solamente de nuevo el agregado para no obviar algo Juan Carlos y Carlos, compañeros, es el tema de los dos estadios porque mencionamos ahí van a pensar que solo es el Estadio Nacional y es el Estadio Nacional y el Yankel que tienen una diferencia que aquí las podemos debatir. Comencemos con el tema de la comisión. ¿Quiénes están en la comisión? ¿Qué incluyen y cuál es el objetivo? ¿Qué van a monitorear o cómo lo van a hacer? La comisión ha sido integrada por diferentes sectores, Liga Nacional de Primera División, Federación de Fútbol. La Liga Nacional tiene que nombrar a sus representantes, ya están nombrados. Entiendo que incluso Carlos ya lo va a presentar, debe tener los nombres de los directivos que mencionó Wilfredo Guzmán. Entiendo que Wilfredo Guzmán y Linzelaia. Wilfredo Guzmán y Linzelaia. Luego viene también la parte del Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Presidencia, creo que ya vamos a ver los nombres de todos. ¿Qué van a hacer, Carlos? Bueno, para completar la información que daba Orlando Ponce, por parte del Ministerio de Seguridad está el comisionado Blanco Ulloa, él es el representante del Ministerio de Seguridad, del despacho presidencial Farid Bacha, será el encargado de estar dentro de esta comisión, de la FENAFUT, Saúl Hueso Mazariegos, de la parte de la Liga Nacional Wilfredo Guzmán y Héctor Linzelaia, de la Liga de Ascenso va a estar Jaime Irías, de la parte de la prensa deportiva, porque hay que recordar que uno de los ítems de esta iniciativa que ha arrancado hoy habla sobre la censura con los temas, con los mensajes violentos. Ahí está don Orlando Ponce Morazán y está el compañero Marcial Satruch y de Copeco está el señor Julio Quiñones. Esos son los integrantes de esta comisión. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la primera etapa? ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa va a ser una reglamentación de la ley de convivencia que ya existe en los estadios para evitar la violencia en los estadios. Posterior a esa reglamentación, esta comisión va a estarse reuniendo de manera semanal para establecer los puntos de seguridad sobre determinados partidos. ¿Cuál es el partido de alto riesgo por ejemplo este fin de semana? El clásico Real España Maratón, Maratón Real España en este caso. Ellos van a determinar partiendo ya de la siguiente semana, 15 días, un mes cuando ya va a entrar todo esto en vigencia, van a establecer los puntos concretos sobre los cuales la policía va a actuar y los equipos. Hay una cosa. Esa es la manera en la que se ha establecido esta comisión y la función principal a la que se le ha dado. La Liga Nacional, los equipos de la Liga deberán acatar esas instrucciones que emane esta comisión. La disposición es en 15 días, a partir de hoy tiene que estar ya reglamentada la ley de seguridad en los estadios de fútbol. 15 días, ese es el término perentorio que se dio hoy y luego va a ser publicada inmediatamente en la Gaceta porque todo lo que se promulga, todas las leyes tienen que, su reglamento ser publicado en la Gaceta. Partiendo de eso viene ya, también va a haber una comisión técnica. La comisión nombrada hoy va a tener también una comisión técnica para trabajar de manera paralela en lo que mencionaba Carlos, en las evaluaciones de todos los riegos que conlleva y todos los problemas que se plantean de los diferentes estadios. Muy bien. ¿Algo más, Carlos? Solo voy a agregar, Juan Carlos, usted ya lo decía, pero quizá lo vamos a ampliar, es que estas medidas que se han mencionado ya las hemos discutido en otro momento. El tema de poner cámaras en los estadios, de establecer sensores biométricos para el acceso de los aficionados, el tema de la iluminación cuando hay partidos de noche es determinante y el tema de los controles policiales creo que ya son cosas que se han mencionado. La aplicación de todas las medidas que hoy se discutieron, la única que ha entrado en vigencia es el tema de la venta de la boletería electrónica que ya existe y por la cual para que un aficionado entre tiene que dar su número de identidad a la hora de comprar su boleto. Lo demás todavía está en un proceso de poderse establecer. Ok. Muchas gracias, Carlos. A la orden, Juan Carlos. Gracias. Preguntas. Aquí con Orlando Ponce. Dos comisiones, entonces. Sí, una comisión interinstitucional que es la que acabamos de mencionar y una comisión técnica para trabajar paralelamente y hacer esas evaluaciones. Por ejemplo... Por ejemplo, esta comisión ¿qué va a determinar? ¿Qué van a tratar? La comisión nombrada hoy va a atender todos los asuntos inherentes a la seguridad, a propiciar la seguridad en los estadios de fútbol. ¿Qué van a decidir ustedes? Se van a evaluar cada una de las instalaciones deportivas que tiene el país. De manera... La primera parte lo hizo ya incluso la policía y el Ministerio de Seguridad. Quiero ser bastante crítico para tratar de entender y disculpa que tú estás ahí pero yo quiero desde un punto de vista crítico tratar de entender. Por ejemplo, Jaime Irías. Es de la Liga de Asensos. Orlando Ponce, Marcial Torres, Wilfredo Guzmán, Lince Laia, Saúl Bueso, sí, Ferit Bacha. O sea, que tienen vínculos o historial con temas de violencia. ¿Qué conocimiento tienen todos ustedes para evaluar, decidir y determinar cosas para un partido? Todos, todos estamos involucrados porque si no te dejemos, dejarías solamente, solo dejarías al Ministerio de Seguridad y a la Policía. Si vos estás... Los demás elementos van a ser un aporte para determinar los mecanismos que se van a utilizar basado ya en presupuestos. pero vos me estás hablando de una comisión técnica, es otra comisión. sí, que se va a nombrar una comisión técnica que sugirió el presidente que se nombrara una comisión técnica. ¿Qué va a decidir o qué va a observar esa comisión? Esa comisión técnica va a trabajar en el tema de las evaluaciones que se van a presentar ante la comisión creada hoy y de manera conjunta tomar decisiones. Hay dos comisiones, ¿qué decisiones va a tomar una y qué decisiones va a tomar otra? El problema aquí son cuatro estadios. Sí, o sea, toda la semana más. Olímpico, Morazán. Me imagino que van a ir, las comisiones irán monitoreando avances, esto está resuelto, esto no, esto hay que... O sea, yo creo que tienen que buscar, por ejemplo, asociarse todas estas personas, pero buscar la gente que pueda guiar, por ejemplo, las cámaras, ¿a dónde ponerlas en el estadio tras un análisis? Eso es un técnico, es decir... Eso es técnico, por ejemplo. Técnico que tienen que buscar a los expertos que no puedan... Pero una comisión, el proveedor de cámaras es el que sabe, no el que compra. El que compra, compra. ¿Qué me vende? Cámara, sí. ¿Y este cuánta resolución tiene? ¿Y esta qué aproximación puede llegar al objeto? Y aparte de eso, ¿quién son los que van a monitorear? ¿Cuáles van a ser el plan de acción? Esto es comandado desde la seguridad estatal. O sea, lo que está haciendo ya el gobierno es interviniendo y poniendo a disposición sus aparatos de seguridad, todo lo que implica la seguridad, ya como la seguridad ciudadana, para empezar a tomar acciones. Vamos a ver, primero, reconocer que hay un problema y creo que hoy ha servido para eso. Porque como dijo Sebastián Pastor, pues Eddie contó más bien el episodio, pero no, estaba ahí porque sabemos que hay un problema y está Fuad y está La Liga y está Fenafud, hay un problema más grande, tan grande como el de hace un año al de hace cinco años y hace el tiempo que provocó que en el 2015 emitieran la ley que fue sancionada y publicada en la caseta, pero que no se ha hecho nada. Entonces, magnificar en realidad y esta es una crítica muy constructiva, el gobierno a través de sus instituciones, el más alto rango de las instituciones deben de reconocer que o han fracasado o no hicieron lo que tenían que hacer desde el 2015 porque poner cámaras desde hace, está en la ley y por qué no lo hicieron antes, por qué, por qué no censaron las barras si está en la ley, por qué, por qué no pusieron tecnología en los accesos si está en la ley, accesos biométricos, por qué todas estas medidas que hoy en la reunión se establecieron y aquí las tenemos, por qué no se hizo antes, por qué tuvimos que volver a consagrar un episodio como el del sábado anterior, cuatro muertes, por qué el precio tan caro con la vida humana de gente que va al fútbol, por qué no lo hicimos antes, entonces, ya estuvo, no llorar sobre la leche derramada si no es para reflexionar, entonces yo te digo, pero ya se están tomando acciones, tuvieron reflexión hacia adentro, ya se están ejecutando acciones, enterramos a cuatro ciudadanos, vos empezás, primero, lo primero que se hizo fue hacer la elaboración de la ley, hubo aceptación de culpa, tú que estuviste ahí, ¿aceptaron la responsabilidad primero? Sí, se aceptaron, por eso justamente se ha reconocido que se han dejado de hacer, incluso el presidente de la república dijo, que no necesariamente porque la ley no haya sido reglamentada, porque se han cometido varios delitos, y hay deducción de responsabilidad y hay responsabilidad de que sí se han cometido esos errores, pero ahora vos tenés que partir de algo y ya hoy si ya existe una fuerza común, organizada para poder atacar el problema, tenés identificados el problema, cuáles son tus estadios, cuáles son los equipos, cuál es el papel que desarrollan las barras, todo lo tenés identificado, ahora viene el trabajo de poder atacar el problema, neutralizarlo y eliminarlo paulatinamente, eso anteriormente no se hizo por lo de Juan Carlos en el enfoque crítico, no había, todavía no se había involucrado de manera directa el gobierno de la república como se involucró en la reunión de hoy, quizá tuvimos que llegar a lo que hemos llegado y estoy consciente de eso, tuvimos que llegar a eso para poder hacerlo pero ya hoy si se toma la iniciativa y hay una iniciativa ya planteada bien sustentada para poder ejecutar aceptaron la responsabilidad es algo que lo hemos visto no, te pregunto porque no estuve en la reunión usaste una palabra antes del programa hablaste de negligencia y es lo que ha habido de todos estos actores y bueno si realmente estas comisiones técnicas la comisión que recién mirábamos empiezan realmente a preparar el ambiente para algo diferente está bien obviamente reconociendo que en el pasado pues se dejó de hacer no sé si asumiendo responsabilidad tan directamente como lo preguntas no creo pero es importante que veamos entonces el accionar que veamos realmente cómo van a implementar todas estas medidas que ya están plasmadas acá no están van a generar una nueva ley es simplemente aplicar empezar a reglamentar como bien señalaban lo que se ha venido hablando y se han establecido plazos y es lo que tenemos que ir evaluando nosotros también y que bueno que están incluyendo la prensa porque yo creo que la prensa lo que puede hacer también es un monitoreo para no callar si no se están cumpliendo que están haciendo y más teniendo lo Orlando ahí estoy seguro que acá nos va a decir si estos señores se hacen los locos si empiezan a decir que no acá lo van a denunciar esta comisión se creó cuando se creó la ley se creó la comisión y se interrumpió las acciones de la comisión porque no tenía sustento se necesita presupuesto para poder ¿para qué crearon la ley? ¿para qué crearon la comisión? ah no ahora pero ahora ahora tiene presupuesto siempre ha tenido presupuesto ahora sí ahora sí entonces ahora ya hay un sustento legal y económico en lo legal siempre estuvo Orlando bueno pero le agregas le agregas el presupuesto ya tienes un presupuesto ¿y por qué no se lo dieron antes? ajá bueno ¿cómo es que hacen leyes para ejecutarla sin presupuesto? bueno eso por eso por eso se interrumpió con Marcial Torres ¿sabes qué? ¿y la vida a los que se les interrumpió la vida? sí es que no es que no es tan fácil es que es que no es que ahora vamos a aplaudir la solución también la explicación de por qué antes no lo hicieron si para eso están sí pero no es pero no es negligencia ¿y qué es Orlando? no negligencia es cuando vos podés hacer las cosas y no las haces pero si vos no tenés no si vos no tenés oye si vos no tenés presupuesto para poder hacer esta no es culpa esta no es una liga burocrática pero no es culpa esto no es cualquier cosa esto no es cualquier cosa pero no es culpa de los que tengan la comisión el asunto más importante de todo esto es ver son vidas de acuerdo se han perdido preciosas vidas preciosas vidas lo que quiero decir es que ahora lo más importante es que se da un paso abracemos la esperanza sí abracemos la esperanza ¿qué pasa hoy Orlando? hay reacción hay acción escucha pero el precio mira estaba revisando buscando el archivo el 6 de septiembre del año anterior aquí estuvo Bebeto Flores aquí hablamos y cuando la reglamentación de la ley cuando los incidentes en el estadio Morazán ya te estaba avisando te está avisando el evento ojo aquí hay algo vuelve Maratón Real España pum otro episodio ojo hay que tomar acciones ¿hay ley? sí hay ley ¿no hay reglamentación? ¿por qué? ah porque la tiene que hacer el Ministerio de Seguridad ¿y por qué no lo ha hecho? ¿por qué? yo quiero la respuesta el por qué ¿por qué no antes no estaba reglamentada? ¿a quiénes encomendaron la reglamentación de la ley? a FenaFud a Ministerio de Seguridad a la Liga Nacional a los dueños de los estadios a todos los que están en esa comisión ¿y qué evitaba que reglamentaran eso? no la reglamentación se necesitaba que fueran ¿dinero? todas las partes ¿y la tasa de seguridad para el Estado? ¿desde cuándo está la tasa de seguridad? ah pero tienes que tomar la decisión y decís desde el gobierno entonces faltó decisión por eso entonces faltó decisión pero no es negligencia de la comisión que ya se había nombrado no esa es la diferencia perdón una pregunta todos esos puntos está bien de buscar sías las cámaras lo que sea está bien pero eso es como una reacción la pregunta de Orlando hoy en esa reunión se habló exactamente del problema ¿sí? las barras ¿se va a eliminar las barras? ¿se va a controlar las barras? ¿qué se va a hacer con las barras? porque para mí esa es la pregunta y yo no escuché eso no, no una cuestión Gonzalo desde el momento que se van a identificar y que se van a credencializar las barras es que no las vas a eliminar porque si no entonces las eliminas se van a identificar para saber quiénes son los que pertenecen a cada una de las barras pero no se está hablando ni de eliminar barras mira ese cuento ¿sabes desde hace cuánto venimos escuchando lo mismo Orlando? es que yo estoy en ese punto abracemos la esperanza abracemos la esperanza señores yo celebro que se hayan reunido fabuloso que haya estado el presidente fantástico tiene una connotación diferente me parece que hay conciencia más profunda de la obligación que tiene la seguridad del Estado para eventos como este porque el fin supremo del Estado es la persona y voy a decir una cosa espérame espérame entonces si todo esto se está haciendo a partir de hoy perfecto yo celebro abrazo la esperanza porque la esperanza está asociada al futuro que esto no vuelva a pasar y aquí se habrá dado cuenta cada uno de los equipos que tienen su riña entre sí que el local era el España no que el local era el Olimpio a mí no me yo no tengo vela en ese entierro no el local en este caso era el Motagua no que el maratón en el Yanke no que no se dan cuenta que el problema es de todos se dan cuenta que el problema es de todos porque a la CONCACAF no distingue equipo distingue se dan cuenta que antes el Olimpia lo mandaron a jugar a San Pedro sin público que al Motagua lo mandaron a jugar a Estados Unidos fuera en Estados Unidos exiliado fútbol de exilio prácticamente se dan cuenta que hoy en una comunicación de hace un par de minutos atrás la comunicación de CONCACAF fue el Estadio Nacional está fuera para los partidos y no solo el Estadio Nacional la afición también quedó sin público se dan cuenta que el problema no es de uno o de otro ese jueguito de quien es más vivo que el otro si CONCACAF no preguntó si el Olimpia era local que la culpa es tuya el jueguito de la culpa es tuya que solo va a la afición local que no va a haber problemas para mi es una decisión muy drástica bueno tomando en cuenta compañeros tibios Orlando en el primer mundo no es una decisión pero esos acontecimientos fueron en Tegucigalpa y si vas a jugar en el Olímpico porque no puedes jugar en el Olímpico con público así nos vende ah entonces al país ya nos vende porque hay antecedentes Orlando pasó con Otaua pasó con Olimpia Alianza no quiere jugar con Olimpia esta es la imagen que tiene CONCACAF yo también yo también creo que es rigurosa decidir jugarlo a puertas cerradas totalmente lo veo muy drástico sin embargo hay antecedentes de violencia en Honduras imágenes que ve CONCACAF y que los mueve a tomar una decisión que si la veo muy radical especialmente repito lo de jugar a puertas cerradas pero veamos el comunicado dice el comunicado la Confederación del Norte Centroamérica y el Caribe de Fútbol CONCACAF anunció hoy que los partidos de vuelta de los octavos de final de los clubes hondureños Olimpia y Motagua en la Liga de CONCACAF deberán jugarse en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula a puerta cerrada la decisión ha sido tomada por el Consejo de CONCACAF con la intención de garantizar la seguridad de los clubes oficiales y aficionados luego de los incidentes que tuvieron lugar el sábado 17 de agosto previo al partido de liga entre los dos clubes hondureños que estaba programado para jugarse en el Estadio Tiburcio Carías Andino en Tegucigalpa la hora y fecha de los dos partidos de la Liga de CONCACAF de octavos de final en Honduras permanecerán según lo programado originalmente el calendario completo estará disponible aquí y a continuación radicales CONCACAF es radical radicalismo y esto tampoco es beneficioso o sea económicamente daña mucho estos equipos te das cuenta claro es que CONCACAF no mira el error fue que Motagua salió tarde o el error fue de que no anunciaron que se suspendió CONCACAF lo que mira es las imágenes que todos vimos y dice señores tengo que pensar en la garantía de todos pienso en las imágenes de CONCACAF y ahora también la alianza nos juega San Pedro cuenta cerrada la alianza está pidiendo también no jugar como limpia su partido de acá o sea no entonces seamos radicales o sea vos estás de acuerdo seamos radicales yo te digo una cosa seamos extremistas murieron cuatro personas no podemos ser radicales ¿sabe qué significa? murieron cuatro personas ¿qué me da la impresión de Orlando? que para él la violencia es un acto normal no, no, no no se escandaliza no, yo no estoy diciendo eso eso es lo que a mí me preocupa para la gente de afuera cuando nos toca ir en nuestro alboroto que vivimos en la liga nacional donde aquí se respeta todo todo se respeta los calendarios los árbitros las canchas los horarios de inicio las vueltas al segundo tiempo todos los irrespetamos el más fuerte el más vivo el que la culpa no es mía es la tuya ese es nuestro mundo cuando nos toca ir en el plano internacional pasa esto pasa esto nos ponen en orden como cuando aquí el ciudadano anda sin sin cinturón en su carro se cruza un semáforo en rojo cuando llega al primer mundo tiene que ponerse tiene que pararse cuando el semáforo está en rojo tiene que ponerse el cinturón esa es la conducta alterada que para nosotros es como normal ver cuatro muertos no va a volver a pasar no señores esto hay que pararlo hay que pararlo y yo creo que hoy es el momento por eso te digo yo que yo abrazo la oportunidad pero son partidos internos o sea a nivel internacional cuando la selección no pasa nada Orlando Orlando cuando juegas algo lo que pasó con Olimpia Alianza a Olimpia le han apedreado el bus en San Pedro Sula en Tocoa no estoy hablando interna a la Alianza minimiza los hechos entonces que Motagua se presentara el otro día y sin problema porque como es local te tiran un objeto te rompen no sabes que limpiate el vidrio y anda a jugar te digo una cosa yo no minimizo los hechos por ejemplo hoy dando el paso que se está dando hoy el presidente de maratón Orison Amaya en rebeldía dice no si no juego en el Yankel no voy a jugar porque la costumbre es no respetar la ley en Honduras ahora lo que me llama la atención es que dictaminen que el Yankel todos los partidos eso sí vamos a la pausa cuando regresemos discutimos esa esa contrariedad desde mi punto de vista contrariedad sí lo discutimos cuando volvamos